Soy soldado de Parcelío Soy soldado de Cristo, muy bien armado y protegido Traigo mi espada, de doble filo, con su palabra Llego conmigo y soy soldado Soy soldado del Parcelío Soy soldado de su Espíritu Soy soldado de voz y propiedad Aleluya, soldado de guerra Soy soldado, hombre de milicia Amén Con la coraza Amén De su justicia Amén Soy soldado Amén De testimonio Amén Hoyos, serpientes Amén Y alto de imperio Soy soldado del Parcelío Soy soldado de su Espíritu Soy soldado de voz y propiedad Aleluya, soldado de guerra Amén 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 Soy soldado Amén 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 Soy soldado de voz y propiedad Aleluya, soldado de guerra Amén Soy soldado Amén Soy soldado Coge bien tu espada, la victoria es nuestra Un grito de guerra, un grito de guerra Coge bien tu espada, la victoria es nuestra Un grito de guerra, un grito de guerra Soy un soldado de Pantelí, soy un soldado de su respiro Soy un soldado de vos con pena, aleluya soldado de guerra Soy un soldado de Pantelí, soy un soldado de su respiro Soy un soldado de vos con pena, aleluya soldado de guerra ¡Suscríbete al canal!